Hola, buenos días. En este vídeo te muestro cómo apagar y encender el reloj Apple Watch Ultra 2. Bueno, simplemente para apagar nuestro reloj tenemos que presionar este botón. Después de eso soltamos cuando aparezca esta opción. Aquí más arriba pulsamos a esta opción. Bueno, opción apagarlo. Deslizamos hacia la derecha. Ahora esperamos unos 5 o 10 segundos hasta que totalmente se apague nuestro reloj. Y de esta manera, como veis, el reloj Apple Watch Ultra 2 ya está apagado. Para encenderlo tenemos que presionar el botón de encendido. Y soltamos simplemente cuando aparezca el logotipo Apple. A ver, a ver. Y soltamos. Ahora esperamos hasta que se enciende. Y bueno. Y de esta manera, como veis, hemos apagado y encendido nuestro reloj. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme en los comentarios. Hasta luego.